¡Ay, qué onda! ¡Ay, no! ¡Ay, qué onda, perritos de bitch! Bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué gran placer el día de hoy! Pues me voy levantando de la cama. Fui a la tienda a comprarme pues algo muy especial para mí y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Disculpen, si no así medio hinchada y así pues pero quiero compartirles algo y un secreto que solamente ustedes, quienes están viendo este video lo van a tener. El día de hoy, mi video se va a tratar de que voy a hacer una comida en 5 minutos y quiero que ustedes la vean porque yo les quiero compartir mi receta pero no es que tengo la bañaza todavía Les quiero compartir mi receta la verdad que esta comida está muy buena muy deliciosa es una de las comidas más favoritas yo la disfruto los domingos porque es mi día libre así que arranquémonos con este video para que ustedes disfruten de un sabroso manjar aquí está estos ingredientes son los que vamos a ocupar ¿ok? vamos a ocupar un yasti unas sabritas lilas aquí ya es el gusto de cada quien este un garcito un nito y sopa marucha pero pero el ingrediente secreto son la salsa guacamaya ya casi no tengo la salsa china y el tajino ahorita se los voy a mostrar bien me falta un ingrediente ahorita vengo espérenme pues el queso ay y pues el queso amarillo el tizano si pensaron que esto realmente me lo voy a comer con la sopa pues no esto va aparte esto es un postre después de este manjar esto es realmente lo que vamos a ocupar para preparar una sopa marucha al estilo chilita rocha eso lo vamos a pasar al refri miren para que esté heladito porque me gustan las cosas heladas así que esto va a esperar un poquito ¿ok? el té también va al refri ven bien bonitos los tres ustedes van a esperar ¿ok? el siguiente paso que vamos a hacer es primero realmente quitarle el cartón a la patina vamos a quitar así ¡ay! se lo vamos a quitar y esto va a la basura después le vamos a quitar el hule que viene aquí pero esto espérenme porque no puedo hacerlo solo realmente aquí ya le quitamos el plástico y lo que sigue es que este papelito no va a ir a la basura todavía este yo lo guardo porque va al siguiente paso que es levantar la tapa y como a mí no me gusta lo que viene aquí adentro pues yo se lo quito ya que se lo quite es al gusto ¿no? ustedes pueden dejárselo o lo pueden añadir pero yo se lo quito y de aquí vamos a agregarle agua ya que tengamos así la sopita vamos a hacer esto para acá y vamos a hacer lo siguiente vamos a agregarle un vasito de agua así realmente me está cayendo toda el agua pero pues como se me cayó el agua no se llenó hasta el tope pero yo la lleno más o menos como por aquí como está la línea y proseguimos pues yo la llené poquita porque ya no ocupo tanta y así va más o menos la lleno antes de que llegue a la línea porque yo le voy a echar queso le voy a echar sabritas entonces no quiero que me llegue a un tope que se me va a salir la sopa y vamos a agarrar la sopita y vamos a meterla al micro le es aquí le vamos a picar al número 3 y vamos a esperar que la marucha se haga ¿ok? chicos y en lo que esté la marucha a ustedes cuando les empiezo a su casa plebes y pues aquí bueno aquí en este paso cortamos unos pedacitos de queso plebes para echárselos a la sopa marucha ustedes lo pueden rallar o picar pero a mí me gusta un poquito más picado realmente es la misma se van a derretir pues miren si les dije del agua es por algo haz de cuenta que como es poca agua llega un tope en donde ya puedas tener un espacio para que puedas echarle pues todo lo que vuelvas a echar yo le voy a empezar a echar queso me acabo de lavar las manitas así no le vamos a echar todo aquí de una realmente no las revuelvan antes de que bueno después de salir del micro no la revuelvan hasta que le echen el queso y este queso va a pasar hacia la parte de abajo ok de aquí vamos a echar el otro queso el otro lo que queda por lo menos así y vamos a ir separando de aquí no la van a agarrar desde abajo porque abajo está el queso sino que lo van a agarrar como de la mitad y van a hacer esto así para que el queso este se vaya quedando pues en la media en la media parte de la sopa así mi aro de luz me está ayudando y arriba hay falta que le van a echar el quesito y va a quedar en la parte de aquí de arriba más o menos miren y así tiene que tener un cuchillo así tiene que tener un tenedor grandote ahí está y aquí lo vamos a hacer pues nada más por encimita así de aquí sigue pues la guacamaya o lo que le vayan a usar pero yo así las preparo la guacamaya poquito no mucho aquí pues ya depende del sazón de cada quien pero a mí me queda muy bueno y la salsa china un poquito no mucho la salsa china y tal tajín entonces si ya empezamos a echarle o esta tajín la vamos a echarle un poquito mucho y aquí la vamos a empezar a revolver así para que el queso no se vaya a venir pero que es que que las especies se queden en el agua pues y no se queden en el queso así la vamos a ir pasando por círculos miren va pasando un camión ahí plebes así por el círculo y si se fijan no se viene nada de queso realmente si yo le hago así si se va a venir el queso miren pues ahí está de aquí plebes ya dejan el tenedor ahí donde ustedes quieren miren y vamos a pasarle a echar las sabritas realmente vamos a echarle estas sabritas y nos van a ayudar a abrirla porque no voy a poder yo sola está abierta plebes yo lo que hago es ay que sí son con la salsa es lo que hago es lo que hago guardar unas cinco sabritas acá y esto las paso a moler con el exprimidor bueno ahorita las traves con el exprimidor porque pues no puedo solar pero siempre las agarro y las molo con la mano lo más que puedan hacer ya que terminen voy a hacer todos los mosiditos y le dan la última lo más molida que puedan echar las sabritas aquí pues ya la abren un poquito y se la echan a nosotros así de poco en poco igual que el queso aquí esa también se va para abajo chicos me olvidaba que me faltaba el limón lo dices que no puedo desprimirlo con la mano ni siquiera pero así miren le echan el limoncito y va a saber muy rico pues le decía si fue el resultado de la maruchan instantánea yo sé que se ve un poquito medio medio confuso el resultado pero la verdad que está muy rico y no crean todavía falta un paso de que ya tienen su marquilla obviamente ocupan un yeti place y su tapadera obviamente y ocupan el té que el yeti la verdad que a mi me gusta echarle hielos pero no hay con el té entonces nomás le vamos a echar el té así así nos gusta realmente así lo hago plumes miren y hay que guardar poquito porque como está medio enchilosa esta es la última en la reserva de como de la gasolina así ya tapamos el yeti y nos vamos a la mesita ah pues después de esto yo siento que se va a caer la sopa no 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 ahí está así pues aquí buscan un set ustedes se colocan donde esté su comodidad y abren su computadora ay no esto yo lo quiero hacer muy fácil para ustedes pero esto me está gustando mucho abren su computadora y se ponen a ver netflix o no sé algo se ponen a ver una película pero aquí está mi descanso y vamos a empezar a comer pues realmente lo que estoy haciendo es que me pongo a trabajar a editar videos es una comida que se hace en tan solo 5 minutos pero aquí en el video ustedes pues lo van a ver que se tardó más porque pues realmente les estaba diciendo paso a paso pero yo esto lo hago en 5 minutos o sea los 3 minutos que dura mi micro más las cosas que le he hecho y listo ah y el nito y el nito pues se están en el refri y esos serán de postre para más al rato esperemos y te haya gustado este video si quieres más videos así comenten en el like suscríbete si eres nuevo por este canal yo soy Tomina la Chiquita Rocha y nos vemos hasta la próxima